Hola, soy tu amiga Laura, agente inmobiliario de la Agencia Inmobiliaria Hurtado, empresa ubicada aquí en Puerto Escondido, Oaxaca, en la hermosa costa de Oaxaca. Cuando tienes en mente comprar un terreno, ¿cuáles son los detalles que debes de contemplar? Bueno, el día de hoy quiero compartir unas sugerencias. Cuando vas a comprar un terreno, ¿qué es lo primero que debes de contemplar? En primera, debes de contemplar y saber cuál es el dinero que vas a destinar o a disponer para esta inversión. Si ya tienes algún ahorro, saber cuál es el monto o bien si vas a destinar una parte de tus ingresos a esta inversión y también cuál es el monto. Son $2,000 pesos mensuales, $3,000, $4,000 o el monto que quieras destinar para tu inversión. Segunda, el tiempo. Esto se trata de que en qué tiempo quieres hacer tu inversión. Si ya tienes algún monto específico que tal vez pueden ser desde $40,000 pesos o $50,000 pesos y quieres comprarlo ya, o sea, comprarlo de contado. O bien si quieres tener un tiempo de inversión a un mediano o a un largo plazo. O sea, si optas por comprar un terreno a facilidades de pago, si lo vas a comprar en 1, 2 o 3 años que es a un mediano plazo o 4 o 5 años si es a un largo plazo. Y finalmente, debes de contemplar qué proyecto tienes en mente para tu inversión. O sea, ¿para qué quieres utilizar el terreno que vas a comprar? ¿Lo quieres utilizar para construir tu casa y ser utilizada solamente por ti? ¿O lo quieres comprar para un proyecto comercial? ¿Para hacer algún hotel, algún restaurante, alguna tienda de ropa, para construir cuartos y rentarlos? Estos son los tres detalles que debes de contemplar cuando tomas la decisión de comprar un terreno. Cualquier duda o cualquier pregunta, estoy a la orden. Soy tu amiga Laura Hurtado y nos vemos pronto. Adiós.